Hola a todos, aquí les traigo un nuevo video ubicando fracciones en la recta numérica de sexto de primaria o de primero de secundaria. Vamos con cuatro fracciones, iniciamos. Dice así, ¿cómo ubicar fracciones en la recta numérica? Ubica en la recta numérica las siguientes fracciones, tenemos dos tercios, un octavo, tres cuartos, cinco sextos. Pero la pregunta es, ¿cómo podemos ubicar estas fracciones si no sabemos más que colocar la primera rayita y no sabemos cuántas divisiones vamos a realizar? Entonces para ello observa, primero tomamos los denominadores y los escribimos en orden, ¿sí? Puede ser en orden, no en orden, pero ayuda a escribirlos en orden. Y luego escribimos sus series de tres en tres, por ejemplo, la primera, tres, seis, nueve, doce, quince, dieciocho, veintiuno. Veinticuatro, veintisiete. ¿Hasta dónde voy a detenerme? Hasta donde yo considere, no sé, diez números, quince números, eso va a depender de dónde sabemos que puede estar un múltiplo. De hecho, esto es encontrar un mínimo común múltiplo. Vámonos con el cuatro, ocho, doce, así, hasta llegar a algún número que corresponda. Por ejemplo, aquí con el seis, seis, doce, dieciocho y así. Ya podemos ver que en estos tres ya apareció el veinticuatro, que se repite, también el doce. Pero en el último, que es el ocho, no aparece el doce. Entonces encerramos a todos los que sí aparecen y que son el más pequeño. El otro sería el doce, 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 pero en el último no está. Por lo tanto, no lo podemos elegir. Está el dieciséis y el dieciséis, pero en los otros dos no aparece. Al igual que el dieciocho y el dieciocho, pero en los otros tampoco aparece. Tiene que aparecer en todas las series. Ok, como ya sabemos que es veinticuatro, procedemos a multiplicar la primera fracción. La primera fracción nos vamos al número tres y contamos. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Por lo tanto, aquí va a ir un ocho por dos, me va a dar dieciséis. Ok, luego ocho por tres te va a dar veinticuatro. En el siguiente, para el uno octavo, nos vamos a la serie del ocho. Uno, dos, tres. Tres para llegar al veinticuatro, entonces tres por uno me va a dar tres y tres por ocho me va a dar veinticuatro. Luego nos vamos al del tres cuartos. Me voy a ir a la serie del cuatro y contar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Aquí va a ir un seis por tres, me va a dar dieciocho. Seis por cuatro me va a dar veinticuatro. Ok, luego finalmente el cinco sextos lo vamos a el del seis. Uno, dos, tres, cuatro. Por lo tanto, aquí va a ser cuatro por cinco es veinte. Y luego cuatro por seis es veinticuatro. Hasta ahí todo bien. Por lo tanto, ya sabemos ahora cuáles son las divisiones que debemos de hacer. Por lo tanto, ahora toca hacer las divisiones. ¿Y cómo las vamos a realizar? Primero veinticuatro rayitas iguales, a la misma distancia. Ok, colocamos las veinticuatro rayitas, ¿sí? Y ponemos un uno al final. Para asegurarnos que tenemos las veinticuatro, recomendación. Colocar la numeración, iniciando desde aquí, porque aquí está el cero, entonces uno hasta llegar al veinticuatro. Luego, que ya tenemos la numeración, ahora sí procedemos a ubicarlas. Primero observamos aquí que el más pequeñito de los que tienen el veinticuatro es el tres. Por lo tanto, este irá aquí. Esta fracción corresponde al uno octavo. Por lo tanto, ahí colocamos el punto y ponemos la fracción. Ok, ya tenemos la primera ubicación. La segunda sería dieciséis de veinticuatro. Por lo tanto, buscamos el dieciséis, ponemos un punto y luego ponemos la fracción que sería dos tercios. Ok, luego sigue el tres cuartos que es dieciocho. Dieciocho de veinticuatro, aquí está el dieciocho. Ponemos el punto y luego ponemos la fracción que sería tres cuartos. Finalmente, nos queda el cinco sextos que es veinte de veinticuatro. Nos vamos al veinte y colocamos el punto y ahí ponemos nuestra fracción, cinco sextos. Y de esta manera ya hemos colocado a todas. Como puedes ver, no es para nada difícil, ni mucho menos complicado. Otra recomendación para mis compañeros maestros, aquí coloqué la numeración para que ustedes vean que el alumno colocó correctamente todas sus fracciones. Y si tú quieres también quitarlas, pues quitas la numeración. Tienes dos opciones, solo que así pues hay que contar y el maestro puede que califique o se equivoque. Entonces, recomendaciones, puede dejar la numeración y también puede quitar la numeración. Ok, yo espero que te sirve esta explicación. De mi parte es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. Chau. Chau. Chau.